LILIANA Liliana, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Liliana, te habla Marcela Colzomiani y es un honor para todo el equipo del Amores Más Fuerte estábamos hablando de que muy recientemente, hace creo que horas estuvieron en contacto con Andrés Larroque y en la provincia de Buenos Aires solicitando o anulando acuerdos, mejor dicho de colaboración para esta tarea de control de precios si lo digo bien, pero vos me corregirás Sí, nosotros pedimos un poco la colaboración de todo el arco político más allá de hablar con los compañeros, compañeras de nuestro espacio también de los demás porque, a ver, nosotros lanzamos Precios Cuidados que es en realidad un acuerdo de precios y más que nosotros necesitamos más que el control y más que el tema de la sanción necesitamos que los intendentes pongan las oficinas de defensa del consumidor al servicio de controlar que los productos estén al alcance de los consumidores y las consumidoras y después tenemos también otro tema que es que estamos trabajando también fuertemente y con eso también hablábamos con el Ministro Larroque para acordar una canasta para los almacenes porque si bien no es cierto que Precios Cuidados es una referencia de precios está solamente en los grandes hipermercados y hay localidades que no tienen un hipermercado y además hay muchísima gente que consumidores que no concurren al hipermercado que tienen un poder adquisitivo bastante acotado que trabajan en changas que viven el día a día y que van al autoservicio de la esquina al almacén, al chino y bueno, al negocio del barrio porque más de una vez decidan entonces nosotros queremos que también los Precios Cuidados lleguen a esos lugares Liliana, muchas gracias mi nombre es Alessandro muchas gracias primero por darnos un momento para poder conversar con vos y desde ya bueno, felicitaciones y desearte lo mejor en esta etapa que es tan importante que es para todos nosotros como sociedad de que el Estado se ocupe y a través de tu persona la dirección administrativa y política así que te deseamos efectivamente lo mejor y... bueno, voy a llegar a... te quería preguntar ¿es parte de esta área? vos, si no es la parte de esta área yo lo entiendo te voy a preguntar como quien desconoce la temática en esa profundidad pero respecto de la incidencia de la cadena de distribución desde el productor mayorista y boca de expendio final ¿no? ¿cómo se puede llegar a hacer para que en toda la cadena de esta de distribución desde el mayorista la boca de expendio tampoco se den digamos sobreprecios porque en definitiva siempre que terminamos perjudicados los consumidores que somos los que no tenemos capacidad de negociar nada vamos y el precio es ese y si no nos podemos comprar ¿cómo lo ves el tema? sí, bueno que en realidad ese es el problema que tenemos y que estamos sufriendo a veces la distorsión que hay entre el paso de un eslabón de la cadena al otro por eso que Precios Cuidados vino por lo menos a poner un freno a eso en productos básicos para la canasta para la canasta familiar productos básicos para la mesa y productos también que son básicos para la limpieza y cuidado personal entonces eso vino a poner un poco de freno porque por lo menos son una referencia y un ancla a otros a otros precios y sí lógicamente que hay una distorsión en todos los eslabones de la cadena nosotros estaremos prontamente trabajando al respecto sacando volviendo a poner en marcha el observatorio de precios que es una herramienta que permite observar y dar la redundancia donde se encuentran estas distorsiones y ver como se puede aplacar modificar o eliminar así que sí claro que eso sucede y bueno la dificultad más grande que estamos encontrando en este momento para poder llevar por eso que tardamos tanto tiempo en conseguirlo para llevar una canasta de 75 productos 75 productos a los almacenes de cercanía a los comercios de cercanía es justamente esta cuestión que usted dice de las distorsiones que hay entre un eslabón de la cadena y otra y cuando decís volvemos a implementar el observatorio es porque algún gobierno anterior me imagino que lo sacó sí el observatorio de precios es una ley el año 2015 que obviamente cuando asumen Mauricio Macri y toman bueno obviamente la Secretaría de Comercio Interior desmantelaron totalmente el observatorio de precios y bueno nosotros pensamos brevemente ya empezar la semana que viene con el trabajo de ponerlo en marcha eso está bajo mi órbita sí por eso se lo puse Liliana y siguiendo un poco con la temática que vos comenzaste a comentar la necesidad de la colaboración de los intendentes y de los gobernadores y los intendentes en esto de los comercios de proximidad nosotros hemos estado informándonos y tenemos claro que la Secretaría de Comercio cuenta nada más que con 20 inspectores entonces nos queda si esto es así muy claro la necesidad de la colaboración de los funcionarios de las intendencias y gobernaciones con relación a los usuarios y consumidores a los ciudadanos además del 0800 alguna otra forma en que puedan canalizar ágilmente estos reclamos para que ustedes puedan llevarlos a buen puerto sí bueno el 0800 ustedes lo pueden siempre difundir yo se los agradecería porque es el número en donde nosotros recibimos las denuncias cuando hay un hipermercado que no tiene los productos que hay desabastecimiento y demás también la página de defensa del consumidor de la nación allí lo pueden hacer en nuestras redes sociales también buscarnos por las redes sociales y ahí plantear bueno primero las denuncias que tengan que ver obviamente con todo lo que le pasa a los consumidores y a los usuarios que nosotros tenemos un sistema por el cual asistimos inmediatamente y resolvemos y también para esto de los ahí me parece que se cortó de vuelta por lo menos yo la escucho yo la escucho no sé ah sí sí Liliana por favor continúa no no le decía eso que sí que el 0800 las redes sociales la página nuestra y bueno nosotros vamos resolviendo inmediatamente se le da curso a las denuncias así que no solamente para lo que es precios cuidados sino también para todas las otras relaciones de consumo en las que el usuario o el consumidor se ve perjudicado Graciela tenías una preguntita sí qué tal Liliana yo soy Graciela Zazano cómo estás buenas tardes yo les escucho muy bajo sí a ver ahora me escuchás mejor me escucho hola sí bueno yo te quería comentar lo siguiente como consumidora de pronto que no voy a los supermercados pero sí a lugares de cercanía que en una primera etapa de los precios cuidados conformaban la lista de comerciantes no sé si en este momento están pero de todas maneras hay un tema que a mí me ha pasado muchas veces de ir a comprar controlar el precio de góndola el precio de caja que no coincide a veces hasta en 20 productos tengo diferencias como tengo tiempo me tomo la molestia de controlar todo y espero que lo resuelvan y me devuelvan y qué sé yo muchos lo hacen otros últimamente ni siquiera me dan bolilla y por poco no me dicen que me vaya porque en un primer momento yo me daba cuenta de que había un cierto respeto ahora no hola yo no pude escuchar nada o sea que no sé te contó bueno ella se refería a que ella se refería a algo pude escuchar a las diferencias que hay a veces entre el producto cuando está en la góndola y cuando va a la casa tiene otro precio que bueno no eso lo tiene directamente bueno que en el caso que lo pague bajo protesto pero que haga la denuncia en defensa del consumidor porque eso tiene una sanción no se puede hacer y es muy importante Liliana eso que destacás que la denuncia siempre a pesar de que a ver el usuario puede decidir pagarlo al producto y retirarlo por motivos pero que haga siempre la denuncia porque eso tiene que volverse a la góndola sacar una foto posible que lástima porque ahora sí que no la estamos escuchando justo la parte que cómo procedía la parte que no se estaba diciendo pero queda claro que hay que sacar la foto hay que hacerla la denuncia hay que ejercer de Ciudadanos hola no sé si el 0800 es 0800 triple 6 15 18 de lunes a viernes de 9 a 18 horas hay atención y orientación a consumidores y consumidoras también pueden ingresar en la página web e iniciar el reclamo está como decía Liliana en Facebook defensa del consumidor en Twitter también está defensa de las y los consumidores y en Instagram defensa de las y los consumidores repito el 0800 es 0800 triple 6 15 18 y sería interesante ojalá que podamos volver a conectarnos con Liliana porque es muy activa la Secretaría no cumplió ya un mes y hay muchas cosas que tiene que ha realizado a su cargo por ejemplo preguntarle queríamos sobre el fideicomiso que se está asegurando sobre los fideos y las harinas para anclar los precios para bueno que sea esto de utilidad y de buena bienvenida al bolsillo del usuario y del consumidor y asimismo la canasta de escolar que ya está en las góndolas y que puede accederse según el hipermercado tiene distintos productos pero sabemos que esto ya está accesible es decir ha desplegado con breve tiempo muchas actividades muchas acciones en auxilio del bolsillo de los y las ciudadanas no me gusta tanto usuarios y consumidores prefiero preguntarle eso que es muy importante Liliana para ir cerrando queríamos que nos podrías decir de la canasta escolar y también del fideicomiso por el precio del aceite y de las harinas en lo que están trabajando ahora bueno es decir el comienzo del aceite funcionó y se renovó y consiguió el objetivo que es que tuvieran los consumidores un precio estable y un y que tuvieran aceite barato para comprar con la harina estamos en negociaciones bastante ríspian hasta ahora no hemos llegado a un acuerdo lo que también nos está trayendo dificultades para poder acordar con los panaderos porque hemos acordado con un con un sector que los agrupa pero con el otro todavía aún no tenemos que tener más conversaciones y respecto a la canasta escolar es una canasta que está hasta el 31 de marzo que está en todos los hipermercados que son canastas que armaron los hipermercados y que nosotros bueno les convalidamos pero que son diferentes en cada hipermercado acorde a lo que el hipermercado decidió poner en la canasta algunos tienen guardapolvos otros tienen buzo y remera para el deporte otros tienen bueno obviamente todos tienen caverno todos tienen lápiz todos tienen bueno los elementos necesarios pero bueno algunos tienen digamos el área textil y otros no una última consideración Liliana para no olvidarnos ¿han podido sentarse con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires del mismo modo que se están sentando con gobernadores e intendentes de la provincia? no, no nosotros con el que yo tengo conocimiento no se ha juntado con con el secretario de comercio lo que sí bueno su secretario de comercio de la ciudad participa de las reuniones que nosotros hacemos con todos los secretarios de comercio del país bueno él ahí participa y es la única participación con la que para los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires sería muy importante una acción activa de parte de la ciudad para colaborar en este control de precios no, no, no nosotros eso bueno el secretario de comercio interior de comercio de la ciudad participa ya le digo de esas reuniones en las que participan todos que es el COFESI que participan todos los secretarios de comercio del interior del país pero bueno más allá de eso él está informado que nosotros pedimos esta colaboración y bueno está informado de todo después de ahí en más yo no sé si qué acciones realizan ellos respecto a esto si si multan o no multan y si hacen este control nosotros igual en la ciudad de Buenos Aires podemos estar tranquilos porque la secretaría de comercio interior nosotros el área que está bajo mi responsabilidad los inspectores salen a lamba y tratamos de tener un control bastante estricto sobre sobre la situación así que bueno capaz que un poco también descansa en eso en que tienen la suerte de que el Ministerio de Desarrollo Productivo está en la ciudad de Buenos Aires y es un afortunado el jefe de gobierno de la ciudad efectivamente brevemente algo muy breve ¿recordás que en 2015 también algo se hablaba sobre los ciudadanos del consumo o sobre ciertas mediaciones eso ¿hay algún tipo de idea de reflotarlo o tenemos condiciones para hacerlo? capaz que no se puede hacer ahora pero ¿cómo lo decías? No, no te escuché no te escuché que preguntabas en el 2015 algo no escuché qué cosa ¿se hablaba de un proyecto de mediaciones de consumo o tribunales de consumo? Sí, no, claro que sí que estamos sí, estamos con eso es reflotar todas estas cuestiones sí, claro que sí nosotros necesitamos que eso esté funcionando y para que para que aquellos digamos conflictos que se presentan sean resueltos más rápidamente y no el consumidor esté esperando tan largo tiempo gracias Liliana te agradecemos enormemente este contacto no queremos abusar de tu tiempo porque nos quedan un montón de cosas para consultarte pero nos causa un enorme placer saber lo activo que está tu secretaría y bueno y cómo están avanzando con con tantas iniciativas para la defensa de los bolsillos de los de los ciudadanos así que desde ya nos gustaría mucho volver a conectarnos contigo en este momento ya tenemos que ir entregando bueno muchísimas gracias y a disposición y bueno también recordarles esto nosotros somos una secretaría de comercio interior que estamos realizando estas actividades y estos digamos programas de las canastas reguladas pero nosotros bajo ningún punto de vista podemos combatir la inflación estas son herramientas que ayudan a los consumidores a poder llevar una canasta accesible a su casa a su mesa pero no es que nosotros estamos resolviendo la inflación con esto la inflación tiene múltiples causas que bueno se tienen que resolver en otro ámbito también así que nada aclarar eso y agradecerles la nota muy buena esta gracias a Liliana Swind ella es secretaria de acciones para la defensa de las y los consumidores de la nación y recordamos que para hacer el reclamo pueden llamar al 0800 666 1518 y también hacer el reclamo por la web que son de la bitch que son de la vida y también que son de la bitch y también y también Gracias.